La depresión La depresión La depresión es un cuadro emocional alterado O sea, las emociones suyas Porque estamos hablando de que las emociones que nosotros tenemos son la tristeza La melancolía, le podríamos llamar a otros Y le podemos llamar la alegría O la emoción, o las emociones demasiado fuertes Desde que el paciente está muy eufórico o muy contento Hasta que el paciente está demasiado triste Entonces cuando el paciente está demasiado triste, tiene un problema Y cuando el paciente está demasiado alegre, también tiene un problema Nosotros tenemos que estar equilibrados Entonces un paciente está deprimido cuando su estrago emocional está muy alterado O sea que puede estar demasiado preocupado, demasiado aflegido Entonces a eso se refiere una depresión Pero así la depresión puede irse a un extremo mucho más peligroso Mucho más riesgoso Como son aquellos problemas en los cuales nosotros llamamos depresiones bipolares O sea, de dos, bipolar dos El paciente un tiempo está bien deprimido Ojo, porque yo sé que algunos allá en casa Que nos están viendo, nos están escuchando Tienen algún familiar que tiene un problema como este Algunos están muy preocupados y muy aflegidos y muy tensos Durante un tiempo que no se arreglan, que no quieren hacer nada Y en otro tiempito están demasiado acelerados La mayoría de la gente que tiene depresión bipolar son jóvenes Y ustedes se pueden fijar Para la gente que tiene jóvenes Que muchas veces están ellos demasiado tristes Y muchas veces están demasiado alegres Ojo, esa persona podría tener un cuadro bipolar de depresión Y es un problema muy delicado Así como también están las depresiones premenstruales O sea, durante, le va a venir la menstruación O le viene la menstruación Muchas de las mujeres se sienten deprimidas No quieren ni que les hablen No quieren ni que les digan nada Por cualquier cosa están ya eufóricas y enojadas Entonces, esas son depresiones transitorias Lo bonito es que solo le dan esa etapa Y después ya está contenta y alegre y está bien Y así existe también la depresión que le da la gente Cuando el clima se pone oscuro Cuando está feo el clima, como se dice Cuando está frío, cuando está helado Hay mucha gente que le da depresión Y después de que el sol aparece y radia el ambiente Automáticamente la depresión ya comienza a desaparecer Y ya se siente bien Ojo, algo muy importante, ¿sabe qué es? Que la depresión puede afectar a un niño Puede afectar a un adulto Y puede afectar a un anciano No existe edad en la cual la depresión No vaya a afectar al individuo Pero lo más peligroso de una depresión Aparte de que le amarga la vida Y muchos tienen que estar tomando tratamiento Durante mucho tiempo Es que puede llegar al suicidio Lo que nosotros tratamos de evitar En un paciente que tiene depresión Es que llegue al suicidio Llega un momento que ya no le haya sentido a la vida Y entonces quiere quitar esa vida Porque no puede corregir su proceso depresivo Si usted tiene alguna persona en casa así Si usted ha visto a sus adolescentes así O a sus ancianitos así Hay que acudir al médico Busque a cualquiera de nosotros Para que la podamos ayudar de alguna manera Para poder luchar contra la depresión Debemos de luchar contra la depresión No se olviden de 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 la depresión